Ay, sí, le voy a dar a grabar que luego se me olvida Lo dejé generando el otro día, pero estuve un ratillo y me fui O sea, me desconecté ahí arriba Bueno Más o menos, tampoco No se ha generado mucho He estado muy poco AFK, la verdad Muy poco, el otro día me acordé Y subí, esto es por el di la fecha Que durante unos días, durante ayer Y hoy, los cofres son así diferentes Bueno, no está mal Felipe no ha entrado todavía Está bien el Prey, sí Y Oh Oh, una seta Este es para abrir Oh El Minecraft Sí, está bajito Pero bueno, realmente no hay Los cofres son regalos Pero eso es en todo Minecraft Durante ayer y hoy, durante el día 24 y el 25 Los cofres cambian y son así Visualmente Pero es de siempre, o sea, esto lleva igual Esto lleva años Vaya Pero muchos, o sea Lleva muchísimo Yo tampoco O sea, yo lo sé Pero todos los años Sin falta Me sorprende Todos los años Cuando ocurre lo de los cofres Digo Hostia, es verdad Todos los días Tengo que volver a cambiar Las ovejas de color Porque puse un par de ovejas Esta oveja la cambié Oveja blanca Esta la cambié azul Esta azul también Esta azul Esta negra Y esta negra Tengo que volver a cambiarlas Las cambié de color Hostia, ahora es difícil poner el disco Porque como terraformé esto un poco Es difícil poner el disco de música Bueno, ya lo haré Sí, tenemos el nuevo La verdad, no sé si lo habéis escuchado Tenemos un nuevo disco de música Pero es que está ahí flotando ¿Vale? El CD player Está ahí flotando Entonces A ver, voy a esperar un poco Que vaya entrando gente Para no, yo que sé Esto está flotando Porque esto estaba hasta aquí Esto estaba hasta Más adelante Esto estaba hasta aquí Creo que sé dónde está el de Felipe Yo Se ve esa de Felipe Porque Lo vi el otro día Sin querer O sea, pasé volando Y dije ¿Qué es eso? Si este es el del Bri El de Felipe es el que yo sé dónde está Y ese tiene que ser el mío Uy Anda que para no verlo Este es el de Felipe Porque pasé el otro día volando Y dije ¿Qué coño ha construido Felipe? Y vi esto Y dije Hostia Pero bueno Que lo disfruten en soledad Luego Luego venimos a verlo Luego venimos a verlo Vamos a ver el de este Porque pasé volando por aquí Y dije ¿Qué coño? Y empecé a ver cosas Vi eso Vi esto Y dije ¿Qué coño ha hecho Felipe? Y me paré Lo leí Y dije Vaya Pues ya lo he visto Ese de ahí abajo Es de Bri Pues ese que hay ahí Ese es el mío O sea el mío El para mí No vean ¿no? Fácil el acceso Si Ah bueno Ya está Este es el regalo No me gusta esto Quiero que la espada Por si acaso ¡Ja! Cubeception Ha copiado el mapa De Cubeception Es el puto mapa De Cubeception Es el mapa De Cube 1 La madre que me parió O sea apenas me acuerdo De esto la verdad O sea es por allí Supongo Bueno igual Igual tienes que subir Por aquí Es el puto mapa De Cubeception ¿No? Si Míralo Juega en Peaceful Difícil No ponga ni de estudio En bloques Difícil No duermas Hay un atajo Si te mueres Las Las calabazas Brillantes Indican una habitación Secreta Pues la distancia De renderizado En lejos o normal En la 1.18 Hostia pigesia Tú Madre de Dios Vaya back to the past Vaya back to the past Que acabamos de hacer La madre de Dios ¿De quién es el regalo? No lo sé Igual lo pone el final Loco ¿Soy idiota? No me acuerdo De nada De esto Ah he abierto esta Nota de Gustav Hostia tío Madre de Dios Vaya back to the past La madre de Dios Me están volviendo Todo Vaya remember Joder Vaya remember Madre de Dios Gustav O sea es que el nombre No me acordaba O sea Me podías haber puesto Una pistola en la cabeza Y decirme que te dijera Algo de Cubeception Y no me acordaba de nada Pero ha sido A ver la primera habitación Y esto Y he dicho Coño Cubeception He vuelto a casa Espera Esperando A que salga Tiene que salir Saldrá Me acuerdo Cuando este mapa Me pareció increíble Rollo Es el mejor mapa De la historia del mundo He cagado en túnel Nos vemos al otro lado Se escucha un zombie Cuidado Madre de Dios Por si acaso Hombre No va a ser muy largo Porque es una montaña O sea no O sea el regalo Es el remember Que pique aquí No puedo Me ha dicho Que no puedo quitar bloques Bueno Hasta luego Pero que está pasando Porque tengo que sufrir Hasta en mi lugar feliz Hasta en mi lugar feliz Que es Minecraft Mi lugar feliz Mi lugar feliz Es Minecraft Porque tengo que sufrir En Minecraft También Pregunta seria Y encima Y encima lloviendo Es verdad Fíjate en la casualidad Justo empezó a llover Bueno pues si alguien Si alguien quiere jugar Cubeception 1 Si alguien quiere jugar El comienzo De Cubeception 1 Lo tiene ahí Joder macho Pues estaba ahí Haciendo He empezado Ahora el directo Y estaba allá arriba Ahí AFK AFK Y ni lo he visto Miren que piececitos tiene Miren que piececitos tiene Bueno Unos covetes Quita pelucas Eso es que tengo que editar La peluca Entiendo Si me pone Eso es que tengo que editar La peluca ¿No? Supongo Más hay una luz Que igual la luz Marca el lugar Había un libro Ah vale Bueno Igual lo tengo que mirar antes Espérate Porque yo he ido muy a He sacado Ah vale Digo ¿Dónde coño está el libro? ¿Tú? No sabía que regalo Material de arte Porque tengo No tengo mucha cosa Que no tengas ya Por lo que Decidí hacer Una construcción Referencia Pero un momento Esa peluca La de Clauro No nos gusta La idea es que Cuando salga la fecha Que cuando salga Silsson Te voy a quitar la peluca Para Elite Craft 6 Más o menos Si no sale Durante la duración Del cerebro Pues se queda así Ah Ok Vale No voy a abrirlo Espérate un momento Vamos a dejar esto aquí Y aquí se va a quedar Este Junto al libro Ahora cuando lo acabe de leer Aquí se va a quedar Hasta Que Lo anuncien Vale Que ya sé que faltan páginas Coño Madre mía De verdad Que 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 ansias Que sois También te dejan botellas de experiencia Que estuve farmeando Y siempre vienen bien Supongo que de clérigos ¿No? Porque no hay otra manera de Feliz Navidad Gracias por compartir Tu coaching con los videojuegos Con todos Puedes quitar toda la build Si te molesta Lo de Cubeception también No, no, no Se va a quedar Y ya está No sé de quién es Yo he puesto quién era En mi regalo No había que ponerlo Yo en mi regalo En el libro Le he puesto Soy yo No había que ponerlo A ver Secret Santa Es hasta el día ¿No? El día que ya Secret es el secreto Es hasta el día ¿No? Digo yo No, no está firmado Puedes firmarlo No, no Que no está firmado No está firmado el libro No está firmado Vale Pues este pico Se va a quedar aquí Hasta que anuncien La fecha de Sillson O se termine el servidor Si se termina el servidor Elite Craft 3 Y no han anunciado Sillson No es que haya salido No han dado ni fecha Nunca sabremos Que hay debajo de esa peluca No sabremos nunca Que hay debajo de esa peluca Os lo prometo No lo pienso abrir Esto me viene bastante Como polla al culo El oro no Pero esto Buf Ahora Bueno, esto Esto me lo llevo Los que acabáis de llegar Espérate Os enseño el rollo Porque la gracia Es el proceso El regalo empieza aquí Y yo he entrado He subido por aquí Y me ponía que me tirara Vale Y esto es Cubeception 1 Cuando jugué Cubeception En el canal Hace 10 años Básicamente Pues esto es una recreación Bloque a bloque De Cubeception 1 El inicio de Cubeception Era bastante así Entonces he subido por aquí Están las normas escritas Igual También Todo Está escrito igual He abierto las He seguido el camino A ver Es un trozo del principio Pero que está hecho Exactamente igual He quitado las palancas Y todo el rollo Y al final Me he ido por aquí He seguido Esta línea recta Justo aquí Ha empezado a llover Por suerte Porque es un servidor O sea Hemos tenido suerte He roto un bloque Que había aquí Y esto es lo primero Que he visto La verdad es que Apenas me ha jodido La verdad No me puedo escapar No me puedo escapar De Sillson De ninguna manera No soy capaz De escaparme ¿Vale? No puedo escapar De este juego Tío No puedo No puedo ¿Puedo tirar esto? Pues tengo que llevarme Esto en Tengo que llevarme Al menos Guardarme un stack En Guardarme un stack En el ender chest Pues no Pues no lo he visto Porque Dios no ha querido ¿Eh? Porque hemos empezado hoy Y me había quedado aquí El otro día Me quedé a FK aquí Y se ve Fíjate Me quedé a FK así Pero cuando he entrado Habéis visto que estaba así Y además creo que estaba así Justo lo tapaba con el cohete O algo así He entrado y estaba así Estaba así Y he dicho Ah, pues mira No sé qué He mirado cuánta pólvora tenía Y nos hemos ido para allá O sea No lo hemos visto De milagro Vamos Ay Lo de Felipe Ha salido ya No sé No sé por qué A Felipe le han regalado esto Pero no sé si hay algo más Ay, ha quitado Aquí había unos carteles Que ponían algo de Supongo que esto es una referencia A lo de las setas suyas Call of setas Sí, lo de su libro Esto debe ser algo Joder Una acción de bris ¿Qué pasa? Felipe estaba ahora Estaba ahora, eh Setas Ah, bueno Felipe estaba ahora conectado O sea, que verlo lo ha visto Seguro Joder Está bien hecha, eh Está súper bien hecha, tío Mira Ah, vale Ah, ha ido a enseñar Su vídeo De lo que él ha hecho Vale Pues entonces Si Felipe ha ido a enseñar En directo Lo que él ha hecho Puedo enseñaros Lo que yo he hecho Aunque la persona No esté conectada Lo puedo enseñar, ¿no? Digo yo Lo que yo he hecho, ¿no? Si puedo, ¿no? Porque no voy a poder Pero si Felipe lo está enseñando En directo ¿No? Pues si no lo va a ver O sea, quiero decir No me estará viendo Ni creo que me vea De normal O sea, no me ha subido Ya vi día YouTube de sus regalos Yo lo enseño, tío Que no pasa nada Es una tontería Lo que yo he hecho, ¿vale? No voy a preguntar No pasa nada Somos adultos A mí me tocó Lu ¿Vale? Me tocó Lu Y no sabía Qué hacer ¿Vale? Porque soy Idiota Entonces No sabía qué hacer Como os podéis suponer ¿Vale? Así que Lo único que se me ocurrió Que le puede gustar A cualquier Youtuber ¿Dónde coño lo puse, tío? Pero yo le puse un libro firmado O sea, mi regalo Cuando él lo vea Está firmado por mí O sea, no Porque yo creía Que había que firmar Yo creía que era lo de O sea, que era Secret Santa Hasta ¿Sabes? Hasta el día que Era hoy Entonces No sé Yo le puse que era yo Tío, ¿dónde coño Dejé mi Ender Chest? Es que creo que lo puse En el Ender Chest Bueno, yo lo firmé Entonces, eso No sabía qué regalarle Así que le hice El regalo Que creo que le puede gustar A todo Streamer Barra Youtuber Que es el regalo Del spam Para ello Hice una cosa Que requirió hacer Dos pruebas Para ver si funcionaba ¿Dónde coño He dejado el Ender Chest, tío? Ah, creo que ya sé Donde está Le regalé el poder Del spam Aquí estuve picando Por cierto Mira eso Estuve picando aquí Porque necesitaba Cobblestone Y stone Y demás Y mira eso Corté Tenemos una sección De De una de estas ¿Dónde coño He puesto Necesito un Ender Chest? Ah, es este Le hice un QR En Minecraft Que funciona Si ponéis el móvil Lleva a su canal Ese es mi regalo Mi regalo es un mapa Con su QR Que funciona O sea, si pasas el móvil Es un QR funcional Hice pruebas Hice pruebas Hice una escala Más pequeña Hice un QR Más pequeño Con mi canal Y vi que funcionaba Y luego lo escalé Dos uno Y seguía funcionando Gracias al señor Porque me cago en la puta Lo que me llevó Si funciona Si, oye que si funciona Más vale que funcione Chaval, ¿tú sabes del tiempo Que me ha llevado la mierda esta? Mira Mira el tamaño De lo que estamos hablando Es un 128x128 Para hacerlo funcional Iba a hacerlo Completo O sea, iba a hacer El mapa entero Un QR Todo el mapa Pero por la escala No llegaba O sea, creo que Si lo hacía a escala De 3-1 Casi tocaba Con los bordes Pero luego No quedaba arriba Espacio para el nombre Entonces No sé Al final lo hice así Y después iba a hacer su logo Que me metí en su canal Y su logo La L está inclinada Y digo No sé cómo hacerlo, tío Entonces lo hice un poco así Pero bueno Creo que queda bastante bien Y funciona Entonces le dejé las coordenadas Para que venga a verlo en persona Porque es bastante guay verlo así Porque, joder Te das cuenta de lo grande que es Pero bueno Tuve que pillar su R Su URL de su canal Hacer un QR de eso Hacer la prueba Aquí en chiquitito En 16x16 Hice la prueba No, mentira En 25x25 Hice un QR chiquitito Aquí de 25x25 Bueno, primero Hice los 128x128 Que es una barbaridad Y luego hice el de este Y ya está Ah, ya lo ha visto el regalo Ah, vale Pues de puta madre Entonces mejor Y le puse Que puede hacer copias Y eso O sea, que Está sellado Está sellado el mapa El que le di Este también creo que está sellado ¿Verdad? Sí Lo sellé a posta Pero que Por si lo cambiamos Le di un mapa sellado Y que haga copias Y ya estaría Queda guay la verdad O sea, quería hacerlo todo el mapa Pero es que era imposible Tío O sea, era Era muchísima lana Parece que aquí hay poca lana Pues Lana blanca Si os fijáis Mirad la lana blanca que hay Bueno, pues esa lana blanca Son igual 15 stacks de lana 15 stacks Que te dan El doble De carpet ¿Sabes? El doble Solo eso O sea, parece Parece poco Pero es una barbaridad Tío Es una barbaridad Y de piedra Hay una putísima Locura de piedra Tío Aquí puse cobblestone Porque visto en un mapa Se ve igual No tenía Ya no me llegaba Y dije Tío, me faltaba este trozo Digo, me cago en la puta Pillo lo que sea Tío En un mapa El color es el mismo Si funciona Si, si Hombre Ya me preocuparía Que funcionara Iba Le quería hacer el regalo Pero super guay O sea, quería hacerle Este regalo Pero hacerme una cuenta En una página de QR Pagar un año Porque puedes pagar Para Para que el QR este Sea exclusivamente suyo Durante un año O algo así Y pueda él Cambiar Le pasaría el usuario Y la contraseña Para que él pueda entrar Y cambiar la URL A la que lleva ese QR Eso es lo que pensé Originalmente Rollo que él pueda ponerlo Por ahí Por aquí Por el server Y que Yo que sé Pues que te haga Que lo mires un día Y sea ahí un meme O algo así No sé Pero luego vi Que era un puto lío Aquello Y dije Bueno, déjate de QR dinámicos Vamos a hacer un QR físico O sea, un QR estático Y que vaya a su canal De YouTube Y ya está Está chulo, la verdad O sea, quedó mejor De lo que esperaba Porque cuando lo hice pequeñito Me temí lo peor Cuando lo hice chiquito Dije Buah, va a quedar todo mal Entonces Eso Funcionar funciona Me daba miedo también Porque lo hice pequeño Y dije Buah, funciona Voy a hacerlo en escalados 1 A ver qué pasa Lo hice en escalados 1 Y vi que funcionaba Y digo Buah, menos mal El mapa Si lo cuelgas en un frame Es legible también Sí, también he hecho la prueba Queda muy bien en un frame Por eso lo puede colgar por su base O hacer copias Y colgarlo por ahí Para hacer spam Por eso le regalé El poder del spam, tío Bastante buen regalo La verdad Espérate Si lo cuelga Aquí tengo un marco Le regalé también Tinta de calamar Y un marco brillante Para que lo cuelgue Por su base Pero si él lo cuelga Y le pone stone alrededor Es completamente Si yo hago así Es un QR Completamente elegible Si ponéis el móvil Os llevará a su canal de YouTube Me ha llevado bastante más tiempo De lo que pensaba Me ha llevado bastante Bastante más tiempo Pensaba que sería más rápido Y más fácil Y me ha llevado tiempo, tío Me ha llevado tiempo La tontuna Ahora que está sellado Como esto ya no se va a perder Y él puede hacer copias Cualquier persona que quiera Esto lo pondré en el Discord Cualquier persona que quiera Solo tiene que venir aquí Quitar el logo Poner su nombre Y puede dejar Estos tres cuadraditos de arriba Dejar el blanco este de alrededor Y solo tiene que modificar La parte interna Si quiere un QR de lo que sea Puede hacerlo Ya está todo seteado Puedes coger hasta la lana Quitarla esta Y ponerla de otra manera Y tienes tu QR Si lo quieres, claro Ah, ha subido Es que no sabía que lo había Hombre, claro Es que Lu tiene familia Quiero decir, tiene hijo Entonces entiendo que en Navidad Pues no va a entrar aquí Entonces ha hecho un vídeo ya Reaccionando No tengo ni que buscar su canal Tengo un QR Que me lleva directamente a su canal Fíjate ¿Cuál es? El de... Ah, ha puesto el QR Míralo ¡Ah! Espérate Que lo vea ¿Es este? No No, sí ¡Ah! A ver su vídeo Viéndolo ¿Ves? Espérate Cuando iba a hacer el... ¿Ves? Cuando iba a hacer su logo En el mapa La L está... Fijaos O sea, hay inclinaciones Y eso en Minecraft Yo no sé, tío Es un lío Y aquí iba a hacer esto también Con la cara Y lo intenté Hacer esto también Lo intenté Pero dije, tío Es que no... No sé No puedo Básicamente Hostia, los aldeanos, ¿no? La madre que os parió Espérate Uy Vale Ah, aquí también estuve pillando piedra Para que veáis La cantidad de piedra Que me ha llevado el puto mapa Habéis visto el agujero que hay ahí, ¿verdad? El que he hecho fuera Pues todo esto también lo pillé ¿Todo esto? No, no Espérate Espérate, eh Espérate Todo eso Oh, qué bonito está esto, eh Sería una pena Que alguien hubiera entrado aquí A hacer un boquete Todo eso Todo esto De piedra ¿Vale? Da igual la escena Si os estoy enseñando esto en un momento Todo eso Todo esto de piedra Y todo lo de fuera Para hacer el 128 por 128, tío Que parece poco Pero es una barbaridad Es una cantidad Ridícula de piedra, tío Es muchísima piedra Yo pensaba que era menos, tío No sé En mi cabeza Era mucho menos Eh Bueno, esto Feliz Navidad Feliz Navidad Este tío tiene familia, tío O sea, tiene hijos O sea que, claro Es que hoy va a ser un día para él Va a ser la virgen, Santi Pero bueno, Lu Por el amor de Dios ¿Te quieres salir de un par de servers? Desgraciado Tiene el servidor de Permadez todavía Y de EliteGraph 2 Pero Lu No, de EliteGraph 1 EliteGraph 2 y Permadez ¿Te quieres salir de unos cuantos servidores? Lu, me cago en la puta No me fío de la gente que no borra las cosas, eh No me fío de la gente Vale, pero esto lo verá al final Porque yo vine aquí a su base corriendo Entré en un momento en el que no había nadie en el server Y fui ahí corriendo muy rápido Y le dejé Ah, mira ¿Ves? Le dejé eso ¿Vale? Al lío Hola, Lu Espero que tengas unas felices fiestas Y un genial año nuevo Y que lo pases con la familia Como no sabía que regalarte Te he dado el mejor regalo Que un creador de contenido puede recibir El regalo del spam Es verdad En el cofre tienes un mapa Cógelo, pero no lo mires Vale Ve a las coordenadas 3780, 63, 72 Ve a nuestra base por el nether Está al lado Una vez en las cords Mira el mapa Y sí, funciona Recuerda que voy a hacer copias Ah, es el capo Ah, es el capo Me ha hecho un regalo Vale, espérate Espérate 3770 Me hace ilusión, tío Eh, a ver Ya lo siento, la verdad No hizo caso Mira el mapa ahora A ver, es que se lo puse para que no lo mirara Pero igual 3780, 63 Igual lo mira sin querer No lo sé Mira el mapa sin querer Vale Vale, vale, vale El marco se lo dejé por si quería ponerlo en una pared 63 Menos 72 Vale Ah, lo mira en mi base ya Vale, pues espérate que llegue Eh, muy bien hecho el que Mira, guapo Eh, muy bien hecho el que hayan hecho El regalo Cegascoce para que no se filtre y nada Súper bien, la verdad Sí, sí Lo hice para eso No porque Me daba toda la pereza Irme lejos Desde luego lo hice Para que no se filtrara, eh No porque me daba Muchísima pereza llevar 400 millones de bloques A tomar por culo, ¿vale? Porque tuve que pegarme 200 viajes Aparte Luego, cuando lo estaba acabando Pensé Hostia ¿Sabes para que me viene de puta madre esto? Para mi Para mi De esto Para mi evento Mi evento es un trivial Entonces puedo aprovechar Y dibujar un trivial En el tamaño del mapa Y que los concursantes Les dé yo un mapa Y ellos lo miren Y vean el trivial ¿Sabes? Ellos pueden ver el trivial Cada uno de ellos Le doy una copia Y tiene el trivial en su mano Eso está guay Lo pensé cuando estaba terminando, eh Dije Pues mira, voy a hacer esto Y cómodo para ellos, claro Vale, entonces Está mucho a su base, la verdad Eh Un valle, muy guapo Vale, me ha dicho Coordenadas 3, 7, 8, 0 Menos 72 3, 7, 8, 0 Menos 72 Estoy por colocar ya el mapa Hostia, chaval ¡Holo! Oye, qué grande, tío Ha puesto ahí la admiración y todo Hostia, tío Alex Que es mi padre, ¿sabes? Yo No lo sabéis, pero yo 3, 7, 8, 0 Menos 72 Vamos ¡Holo! Literal Mola, chaval Oye, qué curro, tío Pero claro, tienes que mirarlo Con el móvil Si no Vale Y hay un QR Vale Tío, que tiene QR Vamos a ver Vamos a coger el móvil Vale, QR Tenía que haber puesto Una cosa súper guarra En el QR Rollo Un guaxe Oye, qué detallazo Dos tíos metiéndole Un tío metiéndole un puño A otro por el culo Algo así Y yo Lo siento Está de lujo, tío De verdad Muchas gracias La idea es que lo cuelgue Por ahí Esa es la idea Bueno, si queréis ver el resto Pues su canal Tenéis un QR He visto el regalo De Felipe O sea, el que ha hecho Felipe Lo he visto Lo vi cuando lo terminó Se está abriendo el Minecraft Pero es muy difícil Regalarle algo a alguien Porque pensé Joder, si me toca a Felipe Por ejemplo ¿Qué coño le regalo? O sea, cosas así Dije, tío, es difícil regalarle Regalarle algo a alguien, tío En Minecraft es difícil O sea, algo que no sea Que no sea, yo que sé Un cofre con cosas O algo así Que tampoco pasa nada, ¿no? Pero que es difícil Hacer un regalo, tío Hostias Y estuve pensándolo tal Un rato Y digo, pero es que no sé ¿Qué le regalo, tío? O sea, Lu sabe jugar a Minecraft ¿Sabes? O sea, no es alguien Que acabe de empezar Que le puedes hacer Yo que sé Le puedes hacer un Uy, no sé qué es el juego Le puedes hacer un Yo que sé Si me hubiera tocado pazos Por ejemplo Que no sabe jugar a mucho Minecraft Pues le puedo regalar Yo que sé Vale por Unos tutoriales Personalizados Para la construcción Y algo así Yo que sé Alguna cosa así O le construyo yo algo Y luego se lo explico Pero claro Lu sabe jugar Le doy unos tótems Le habría Si me hubiera tocado pazos Le habría regalado Un cofre lleno de tótems Porque es una broma Ya lo he enseñado yo Me han regalado esto Voy a volver a enseñar otra vez Entra por aquí No sé si la entrada Es igual y todo O empezabas aquí Es que no me acuerdo Empezabas aquí, ¿verdad? Es Cubeception El mapa Cubeception Que subí a mi canal Fue uno de los Vamos De los primeros mapas Que subí a mi canal Yo creo De Minecraft No me acuerdo De esto, tío Pero es eso Las mismas normas Y todo Y aquí está El nombre de Gustav Que Gustav Te va dejando notas Y luego en Cubeception 2 te va dejando notas También O algo así Y entonces Aquí había una lever No sé Hay varias levers Hace 9 años Pues 9 años Tú estás que me acuerdo Y al final Le bajas por aquí Y ya está Te vas por aquí Que aquí había una piedra Y la he picado Y justo lo primero Que he visto Ha sido eso Ese es el regalo Y aquí hay Un pico Que es para quitarle La peluca Pero solo le puedo quitar La peluca Cuando anuncie en Silson O sea, cuando tengamos Fecha de Silson Hasta entonces No puedo quitarle la peluca Me han regalado algo De verdad Porque Igual me quejo a Ricardo Porque no me han regalado nada Si no puedo abrirlo Que a este paso No puedo abrirlo nunca Es un regalo Bueno No lo sé Uy, es el Felipe Eso es Felipe Pillando cohetes Creo ¿No? Míralo ¿Qué le pasa, tío? Está borracho Ah Pues espérate Eso te voy a explicar Porque no lo va a entender Porque él no sabe De qué es este mapa Seguro Ey De los gatos No sé por qué hay un puto cristo De gatos Los estuve brindando Cuando lo ha estado Hola Joder Lo que ha tardado De pillarme el micro Coño El discord ¿De gato? ¿Para la granja de creepers? ¿O simplemente Empezaste a brindar gatos por razones? Me brindé gatos Para la granja de creepers Estuve brindando más Porque iba a hacer más niveles Pero al final no hice más Ah, vale Pues entonces también Vale, mi regalo Empieza aquí Aquí hay un regalo He visto la caja esta, sí Vale, pues dentro Hay una reconstrucción De uno de los primeros mapas de Minecraft Que subí Que se llama Cubeception Era un... Antiguamente se jugaba mapas de aventura en Minecraft Que alguien te construía un mapa en creativo Y tú lo jugabas ¿Qué dices? Pues si te tiras Está recreado bloque a bloque El primer mapa Uno de los primeros mapas que jugué de Minecraft Que es Cubeception Pero 100% bloque a bloque Con los mismos letreros escritos en inglés Cuando antiguamente no había ni libros Ni os Qué grande Entonces Y tienes que seguir Bueno, activas unas cuantas levers Porque todo esto estaba cerrado Porque era un mapa de aventuras Hasta que sales por aquí Y claro Yo aquí he dicho Hombre, no puede ser mucho más largo Porque coño es un currazo Era un puto mapa entero, ¿sabes? Entonces aquí había un bloque Que ponía Rompeme Y justo al romperlo Pues ves eso en línea recta Qué grande Y hay un cofre Con un pico Que pone que solo puedo quitarle la peluca Cuando anuncien Silsson Cuando pasa Silsson No puedo quitarle la peluca Tengo aquí el quitapelucas Pero no puedo quitarle la peluca Es grande Qué puta pasada Y si no sale Pues no sabremos nunca más lo que hay O yo no lo sabré Qué barbaridad Sí, porque hay algo debajo de la peluca Me entiendo Sí Qué grande El QR Ya está sellado El mío O sea que ya lo tiene Le he hecho la copia Entonces ya se puede reutilizar Hacer un QR de lo que queramos O lo que sea Podemos hacer lo que queramos Tío, una tontería O sea Todos los regalos que he visto Son una puta pasada Todos Y ha sido Llevamos 20 días de servidor Y ha sido una semana En navidades Que está todo el mundo Hasta arriba de cosas Para hacer regalos Y todo lo que he visto Ha sido una puta locura Yo no he visto nada, tío Yo el mío Lo que estoy haciendo con Bri El tuyo El que te han hecho El que me han hecho a mí Lo de las setas Me parece una locura No he visto lo que tiene dentro Una granja funcional Ah, una granja de setas No, no lo he visto Te he dejado ahí Y me he ido Para que lo vieras tú Sí, sí Si entras dentro Hay una granja de setas, tío Aparte de que es Una pasada visualmente O sea Tienes la polla Qué bonito ¿Cómo entras? Eh No entras Pero hay un O sea Hay dos bloques que si rompes No pasa nada Estos dos Y tiene una puta granja de setas Ah, coño Joder Madre mía Pues no hace años Que no hago una granja de setas La puta madre Tiene una puta granja de setas Se ha quedado el El carro este quieto Debería moverlo Claro Ves Usar Vagonetas con hopper En movimiento En servidores Es una putada Porque cuando cargas Y descargas los chunks Se van a la puta Ahí Ah, bueno, pero está No, no, claro, claro Es que está hecho para O sea, se queda quieto Y luego va moviéndose, supongo Ah, igual se mueve Cuando entra contenido Cuando tenga para mover Cuando tenga Cuando le dropen Joder Vaya puta movida O sea, no sé Me he quedado loco Aparte de que es precioso Pero eso está bloqueado O sea, imagino que es lo que utilizaba Para moverse Cuando estaba haciéndolo Ah, se puede salir, pero Vale Mmm Está chula, pero, eh Está súper bien Y si, es la polla Está guapísima la Z Bueno, son los regalos que he visto Que son estos Los de nosotros tres Y los que nos han hecho Bueno, el Debría no lo he visto Está ahí O sea, el Debría está ahí Pero no lo he abierto, claro Está aquí Al lado de la Desta Llegamos 20 días De... O sea, llevamos 20 put... Dos días de evento O sea, de servidor Bueno, y me ha dado también Había 200.000 stacks De... De botellas de encantamientos Tengo un montonazo de botellas Toma Toma un stack Tengo un montón, tío Para arreglar las alas O lo que sea Sí, eso está guay Yo me he guardado el mapa Ya se me tiró a este puto men A verlo Con un rostro y todo ¿Quién te lo ha hecho el regalo? ¿Lo sabes? No, no lo pone Ahí me han dicho que el mío es de Kau Claro, pero yo lo he puesto En mi regalo Tú lo has puesto en el tuyo Sí, yo lo he puesto Ah, vale Yo lo puse Pero sí puede ser En general No sé El PC No sé si van a poner en el servidor Coordinadas o algo Para que la gente vaya a mirar O algo ¿Sabes? Sí, pues habría que Para que cualquiera pueda ir a mirar ¿De dónde coño he dejado yo? Aquí me he quedado loquísimo Felipe ¿Es de quién te tocó? Eh, mi maldito Ah, vale Sí, ya lo vi O sea, que fui a verlo contigo Es una referencia a Isaac Y un tremendo juego de palabras Porque Sí Él es un jugador maldito Entonces hice un templo maldito Pero que en realidad no La verdad es que le di mucho al grano Ah, mi regalo me lo ha hecho Ah, pues mi regalo me lo ha hecho el gamer maldito O sea, tú lo has regalado a él Y él me ha regalado a mí ¿En serio? Eso me dicen en el chat Yo no lo sé No está firmado No pone nada Es que lo está diciendo Por lo de las botellas Pero no creo Porque O sea ¿Te acuerdas que vino y pilló lana? Sí Es verdad Vino a pillar lana Y yo nueve stacks de lana roja Para su regalo Para lo que sea que estoy haciendo Se llevó lana él Lana de colores Para hacer su regalo Y no Y aquí no hay lana La peluca no era de lana Era de Es con crete Era con crete De hecho esto nos lo robó él Bueno, no lo pidió Y le dejó aquí Nederite Dejó el lingote de nederite Se lo he dado a abrir Para Que es el que no tiene nederite Y a ir algún día A por nederite Bueno, que da igual Y luego le doy otros cuatro Para el regalo suyo Que los ha usado Para hacer una armadura Para un esqueleto Ven al QR Voy Ah, mira Me lo ha puesto Ha sido killer creeper Joder Tú este boquete Uy Porque falta un chunk Porque necesitaba piedra Quizás Vale, vale Y terminó Te apareció Hacer un chunk Entro para abajo Entiendo Pues está Sí Espérate que llegue a tierra A ver si carga El QR gigante Joder El regalo que ha hecho Alex Que no lo habéis visto Nos lo he enseñado Joder Está guapo que cargará Un chunk más De ¿Sabes? Ahora Si dejamos los cuadrados Estos de las esquinas Solo con cambiar La parte central Se mantiene Porque estos cuadrados Y se puede hacer Lo que queramos Entonces Es funcional También es putísima currada Esto Y va a ponerlo todo azul Y necesitaba piedras No me parece Sí Porque parece poco Pero es que cada línea O sea Cada línea De punta a punta Solo una línea De piedra Son 128 Una línea Dos stacks Y hay 128 O sea Son 128 Por 128 O sea Son dos stacks Por línea Por 128 Y la piedra La puedes picar Pero la lana Cada dos líneas Son tres stacks De lana Son 16 mil y pico De piedra Hacer solo el recuadro Es que es una barbaridad Y no me di cuenta Eso no me di cuenta No lo pensé Hasta que me puse a ello Y dije ¿Qué es esto, tío? Y me puse a picar Como un punto animal Y luego la lana Que empecé a teñir Las lanas Del mismo color Para que me diera tiempo Porque parece que hay Poca lana blanca Pero porque es enorme Pero es que hay Diez stacks De lana blanca Aquí Solo está poca lana blanca Qué barbaridad Slabs Es un coñazo Poner slabs Por eso no usé slabs Es más fácil Poner bloques enteros Poner slabs Es un coñazo Te ahorras material Pero es un Tardas más La mitad de la hitbox Te caes a veces Por estar No sé ¿Qué es eso? Esto es mi regalo Este es el regalo Que yo hice Hay más océano, ¿no? Podemos Si queremos hacer más zonas De mapas Podemos hacerlas Sí, vine aquí Me fui con un par de mapas Y vine aquí volando Y vi que aquí había todo agua Y dije Vale, pues aquí puedo abrir Un mapa seguro Si no, pues Y detrás de ese Podemos hacer más Si queremos hacer más O sea, si queremos mantener El QR Se pueden hacer cosas Con el QR ahí Y luego hacer otro cuadro Detrás más adelante Porque ahora mismo Me apetece regular Meterme 15.000 putos stacks De pie Sí, otro cabe En línea recta Se puede hacer otro El QR es el Mi regalo al US Lleva su canal de YouTube O sea, le regalé el spam Que eso le pongo en el libro Como no sé qué regalarte Te regalo lo que todo youtuber quiere Que es spam Para que haga copias Y las cuelgue por ahí Si quiere En las bases de la gente Una parte de mí Deseaba que El que hiciste de prueba Sí Que me enseñaste Una parte de mí Esperaba que eso Fuera lo que le regalabas Que era el El enlace a tu canal de Twitch Le regalo que Feliz Secret Santa Suscríbete a mi canal Por favor Es un regalo directo A la ventanita ya Para suscribirte Ni siquiera a mi canal de Twitch A la ventanita chiquitita Para suscribirte Estaría guapísimo La verdad Es que parece Es que parece que está pequeño Comparado con la zona Y luego verlo en el mapa Pero es que es una locura Es grande Sí, es grande Sí Me llevo Lo acabé Allí Antes de ayer Justo O sea, lo acabé Super No Me levanté pronto Y lo acabé Las primeras horas de la mañana Y por lo que he estado yo De lo mío Han sido Tres días Que está horas sueltas Claro, porque Voy a hacerlo fuera de cámara Sí, no Por eso también La parte buena es que Bueno, he hecho un vídeo de mierda Que lo grabé durante Y he cortado trozos Y lo he subido al canal Costa Y el vídeo ese Hay un rato entre medias De 15-20 minutos Que me dolía un montón De la cabeza un día Y entonces Esos 15-20 minutos Está tu streaming de fondo Con lo que estoy yo jugando a Minecraft Mientras hablas tú Y estoy haciendo Lo que estaba construyendo ¿Sabes? Pero Es que son un poco Puto cristo de oro De todas formas Podemos ver el de Felipe Y el de Vivo lo hicimos rápido Porque lo hicimos entre los dos Pero joder Vamos en un momento ¿El qué? Tu regalo Que lo quieren ver Es bastante spooky O sea Agarraos un poco Da bastante miedo Joder Qué bien carga el servidor En cuanto entran Cinco personas Que es el cacho Brie El cacho Brie es el de Ah, a Brie le he tocado Rich Sí Y estuvimos haciendo cosas Hay que poner esto Hay que poner esto Hay que poner esto de hielo Por cierto El suelo Yo lo dejaba así Yo también Es que queda muy bonito así Y vamos volando siempre No vamos caminando nunca Ya Pero eso pone en el disco Hay que poner hielo normal Por todas partes En el suelo No sé Habrá que preguntar A ver si Hasta qué punto es obligatorio Bueno ya que Brie Le he regalado un mapa Que pusiera espejo Y lo abre Y es una cara de Brie Y ya está Ha hecho su cara en un mapa Oye, no me ha pasado Aquí No, no ¿Aquí? Sí, sí, aquí No me había pasado yo Está lejos Está en la punta puesta De nuestra base Ah Que aquí está Aquí está la base Esa es la de Lu Entonces Sí, están aquí las tres Nos ha tocado sus tres bases A nosotros Ah, no, no Bueno, sí Nos ha tocado sus tres bases Es verdad Coño, ya han abierto estos A mí me ha tocado Lo de Brie Está aquí arriba Que le ha regalado Esto Hay un mensaje largo Que tiene El mensaje que puso Ricardo en Rapture 3 Cuando le hicimos el montaje Esta parte ahí He editado Cambiado para esto Abre aquí Méntate aquí dentro Espérate Por el sonido Quizá te haces idea De qué De lo que Hay un montón Hay un montón de enemigos Ahí dentro Ahora sí Te sorprenderás Espero que te guste No son 113.000 calaveras Pero es algo mejor Wow Joder 113.000 creo que son las que usan Para hacer lo de la granja de oro suya Y luego esto es el comentario Que puso Ricardo En Rapture 3 Hace 5 o 6 años Se escuchan como muchos Abre por aquí Estos dos No 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 Ahí no Ahí no Ahí no Vale 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 No me seas Coño Tú sabes lo que fue traer esto Ya me imagino La verdad Qué puta pereza En verdad estuvo guapo Además me descojone muchísimo El pavo de la cabeza Que se le ve gigante Es que yo estaba muriéndome de la risa Haciéndolo Es la molla Buah porque además Las fortalezas están lejos ¿No? Sí no no Esto lo trajimos De la que nos enseñó él O sea de la suya Que está pasada nuestra base Entonces el camino Era llevarlos con agro En plan Le pones la armadura Y que te siga Pero el que te siga Son casi dos mil bloques Cada uno de ellos Apetece la verdad Andando despacio Porque si te vas rápido Te pierden agro O sea andando de espaldas Así Dos mil bloques Tenemos que abrir el techo Por cierto Ya hay que hacerlo Viendo esto abierto Joder Apetece tío Y luego aquí me hago regalo Como sale en el techo Igual Está algo mal Del audio de mi PC Ahora mismo No sé por qué No sé qué es lo que hay Algo que suena un poquillo mal A mí me chispea un poco Las cosas Vale Esta es la base de Luke Aquí es donde yo dejé el regalo Le dejé aquí en el de este Un libro puesto Y le firmé Yo no tengo muy claro Dónde está la base de jugador Creo que no tiene base por ahora Pero tiene terreno marcado Entonces O sea porque aquí hay Joder Qué bien carga Coño de a gusto Aquí hay una piedra Pone terreno maldito He interpretado que se refería A la base de gamer maldito Igual me he confundido Pero vamos Y siguiendo No hay una recta por aquí Hay más marcadores de estos Entonces en algún punto de enfrente Está el Aquí Hay otro marcador ahí Y aquí está el meu regalo Cuidado No pasar Una cosa muy spooky Más adelante hay un templo Maldito Es que se acojonantes Las he dejado calaveras y todo Sí Las he dejado Que esto es difícil de conseguir Las calaveras Cuidado No pasar Ya está mal puesto Porque si tontísimo Cuando viniste no viste el enderman A ver si sigue el enderman todavía Hay una declaración Entre una persona Porque hay un enderman Que está estuqueado Bajo un árbol Y le puso un cartel Es un viandante Que ha dado su declaración Noo Se ha muerto Ha disponeado Se ha pirado algo Qué perro Había un enderman aquí Que tenía un objeto Estaba encerrado aquí dentro Ah, pero era ATP Automáticamente, ¿no? O sea, sí Creo que si tienen algo Un lugar disponible A cinco o seis bloques Se pueden pirar Qué puto perro Cuidado Templo maldito Claro, yo vi esto Yo tampoco sabía Lo que había dentro Qué bonito El puto bloques Estos súper oscuros Tío, no se quedan bien Hay bloques súper oscuros Quedan muy guays Y eso El corazón sagrado El secret heart Avejitas Cuando entré aquí Cuando me enseñaste esto Entré aquí Y vi toda esta puta lana blanca Dije Me cago en la puta madre He tenido que Lo empecé a hacer Antes de que empezaras tú Creo Pero me cogí toda la lana Que había en su momento He tenido que teñir Más ovejas de blanco Porque no tengo suficiente blanco Y llego aquí Y veo toda esta lana blanca Y digo Me cago en la puta Las 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 velas flotando Quedan de puta madre Tío Sí, moló un montonazo Ganan todo el rollo La verdad Y entre las velas Y lo de las Las estas Iluminan una mierda Las velas Ya, ya Iluminan muy poco Las de nivel 1 Pero nada Creo que es 3 Las berries Sí que iluminan un puto cristo ¿Sabes cómo encendiste las velas? Con mechero Vale Pues se puede encender Con el arco de fuego Hostias Lo sé Lo bueno es saberlo Porque aquí hubo Esta vela Cuando la encendí Prendí fuego al mural Ah, bueno Que fue una cosa Fue un momento Además fue el primer día Que estaba a las 2 de la mañana Haciéndolo Y Quiero decir Igual mi velocidad de reacción No era la más La más acentuada En ese momento Porque estaba medio puto dormido Y apagar esto Se me comió un trozo grande De moral Se me comió un cacho Yo puse velas En la zona de encantamientos Esa de casa Y las encendí Con las flechas de fuego Pero luego La lana no se quema Con las flechas de fuego Me hacen muy feliz Las abejitas No paran de girar Son tontísimas Verdad Te falta uno Tiene un agujero Todavía Hay un boquete ¡Eh! Hay un boquete Pero bueno Hostias Pues no tengo la lana negra En fin Espérate Vaya farsante de agúpa Tío Bueno Se arregla rápido Me cargo una oveja Me cargo un calamar Y ya está bien Ahí Deja el libro En la primera página Así que no sé Si lo ha visto No se ha conectado todavía Creo Ay por favor Tenías que haber puesto Conectar reston Al lector Y que cuando llegue A la última página Explote todo Tío Que puedes hacerlo Está leyendo Mira hacia arriba Está todo el mural En llamas Pues habría estado guapo Le pongo un cristo ¿Se puede poner con dispensers? Sí Sí Supongo Le pongo un cristo De dispensers Creo que el lectern Te da señal de reston De nivel 1 a 15 En función de las páginas En función de las páginas Entonces Se podría hacer Oye Llega a la última página Y escucha Y explota todo Mira para arriba Está todo el puto Mujer en Yawas A ver Está guapo Tío Pum La lana negra ¿Es negro O es negro Lo que falta O es marrón Es marrón Lo que falta Yo creo que es negra Porque todos los tonos Todas las zonas Son doble bloque Siempre Sí Porque además Es diferente En ambos lados El rojo Ole Menos mal Ahora sí Esquivamos una bala Imagínate que llega Se encuentra agujeros Y se me batean Del servidor directante Y tuve que ampliar Un poquito la montaña Que la montaña Era plana Pero cuando hice esto Pues tuve que ampliar Un pelín Vamos a quedar guapo Sí Al final Realmente tuvimos poco tiempo Para hacer esto Todos Porque nos lo dijeron Nos dieron una semana Creo Ha sido una semana Y llevamos Tres semanas de servidor Tres semanas de servidor Una semana para el evento Sí Me di cuenta Después El solo parece la bandera trans Me di cuenta La hice porque me gustaba Tiene matitas debajo Para ganar soniditos Y luego me di cuenta Pero se ha quedado guapo Y también se me ocurrió Esto tal cual El O sea cuando vi Que era aquí muy maldito Se me ocurrió Lo del templo tal Y No sé si lo conoces En Jordania Lo de la ciudad de Petra Que es una ciudad Que está hecha la piedra Así igual Se me ocurrió instantáneo Y vine a su base Y me encontré justo Esta pared al lado Que si no me la encuentro Pues tenía que haber replanteado Todo el regalo Porque tal Pero justo estaba Esta pared perfecta Para hacerla Yo me esperaba Bueno el año pasado No sé como Yo el año pasado Regalé un puto código Del Game Pass ¿Sabes? Ese fue mi regalo Es verdad Es decir Un libro con un código Del Game Pass De un año O sea mucho reírse Pero es un año O cabrón Cuidado Son 60 euros Jajaja 60 euritos Cuidado Más ¿Qué coño? ¿Logran más? No me acuerdo Es un año de videojuegos A ver Te estoy regalando Literalmente La propia diversión ¿Más se puede pedir? ¿A quién fue? No me acuerdo Eh Era el premium Sí ¿Qué están haciendo estos men? ¿Cómo es? ¿A quién se lo regalé? A Carlos No me acuerdo Ah, a Carlos Le gustó tanto Que ya no streamea No streamea Porque está jugando Te está divirtiendo tanto Con el Game Pass Cuando se acabe el año Que se va a acabar Ya va a empezar Otra vez Ya verás Que dejó Twitch y todo Una vez se termine La diversión gratis Ya volverá De todo lo que se divierte No puede dejar de jugar Dormir Es que no estoy en casa Hay 500 personas Nadie tiene una cama cerca Pero aparte que están haciendo Estos putos desgraciados Ahora vuelve a Twitch en enero Joder Si es que lo hice A ver Si es que está Un año clavao, tío Sí Yo puedo estar más lejos La base de esta gente Me cago en Dios O la nuestra Ya, por ejemplo Nos he tocado a ellos Y yo Llevando materiales Me he hecho 50 putos viajes Llevando los Wither estos De Brie Me he hecho 50 putos viajes Y habré gastado En esto de los dos estos O sea, en el evento este Habré gastado 12, 15 stacks de cohetes Fácil Bueno, por suerte Ya no, por suerte Has hecho dos grajas De puta madre Pero joder Mola porque En el vídeo Que Lu ha subido un vídeo Ya viendo el regalo Y dice Oh, mira lo que Qué inteligente Ha hecho el regalo En su base Para no spoilear Y digo Ya, ya Ha sido para eso No porque me dirá pereza Llevar 500 stacks de piedra A otro sitio 100% ha sido para eso Vamos Te lo garantizo Vaya No ¿Cómo lo supiste? Pero es que mira Mira, ven Baja aquí Mira O sea, he vaciado el medio chunque ese ¿Vale? Que lo he vaciado hasta Lo he visto antes que hay un agujero aquí Que hay un boquete Por alguna razón No sé dónde Porque piedra Yendo hacia el comercial a la derecha Creo que es aquí Por eso hay un agujero Porque piedra Aquí hay un agujero ¿Por qué? Porque hay un boquete Porque necesitaba piedra Pero es que si vienes aquí Hay otro agujero Porque claro Es que parece poco Pero es que son 200.000 stacks Aquí Que lo he cerrado Y no se ve Pero aquí lo mismo Aquí vine Has abierto montaña Sí Claro que he abierto montaña Por aquí Mira Todo esto Bueno, si queremos hacer algo Que requiera espacio por aquí Podemos hacer una zona Ya está preparado el sitio Básicamente Es que tío Es que 200.000 stacks de piedra Tío Es que Acabé hasta la polla De pillar piedra Y luego la lana ¿Sabes? Luego venga las ovejitas No sé qué Ya no sé Se nos ha ido un poco De las manos en general Lo de este evento Pues ya estaría Luego las que eran las guapas Sí Y ahora qué coño ¿Qué hora es? Es que despronto todavía ¿Qué coño hago yo Ahora hasta las 8, tío? Ya no sé Yo me iba a echar un TFT A un Lolo o algo Porque aquí tampoco Uff Hay mucho más para tener ahora mismo Ahí sí Me llevé el Me llevé el Ahí tengo los Sí, tengo yo dos O sea Hice beacons ¿Había un enderchest aquí? No está el enderchest Me llevé Qué putos feos Los enderchest coño O sea Hice tres beacons más Los está El que puse en la base nuestra En la entrada de allí Para hacer el rollo Los Nomai Y otros dos Que están aquí Que se potizan Bien Puse el Ven aquí Donde hice el agujero Primero Picar Picar Deep Slate Es horrible Pero de verdad Ya lo sé O sea Tuve que bajar el beacon Para que me llegara Primero Porque está súper profundo Y si te fijas Justo Había un Sí, una matista A picar una matista, tío Y de hecho Es una cross-section De puta madre Justo Y ahora empezó a crecer Bueno, no entras dentro Está solamente fuera Sí, sí, sí No he entrado Lo que pasa es que Es un chunclavo O picaste naturalmente Es un chunclavo Es un chunclavo, ¿no? Es un chunclavo, sí Y es horrible, tío O sea, te puede llegar Jaste Que te picas Simplemente uno O sea, un 16x16 Y es horrible Es asqueroso, tío Es asqueroso Es una mierda Porque el material Es la polla O sea, hace bloques Muy guapos Sí, si vas a los cofres Si vas a los cofres De casa Verás que los he llenado Enteros Están llenos Básicamente De todo De piedra De cobblestone De todo De Deep Slate Están llenos Vaya Los he llenado Que flipas No, esto no Pero los de piedra Porque al final Mira si pique piedra de más Al final Te fue un poco de las manos, ¿eh? Pero bueno Es material para luego, sí Que siempre viene bien Y no se acabará utilizando todos Seguro Bueno Pues ya está Habéis visto los regalos Con cubos de lava O sea De hacer un generador de lava O sea, de piedra Puedes hacerlo Pero también Los generadores Aparte ya Si ves la granja Debo un mil mía Que no para de joderse Porque no para de generar Coble Se desincronizan bastante Pero no debería Lo que pasa es que Debe ser cosa de servidor O sea, tiene delay Más que de sobra La granja Para que no genere nunca Coble Pero genera Coble siempre El otro día Vine volando aquí Y me caí En tu lava Por cierto Hay alguna Que no estaba cerrada Y aquí Y vine volando Me caí en una de estas Con el lag Y con todo Pegando saltos Madre mía Casi me vuelvo loco Con todo el equipamiento Lo tengo que tapar del todo Lo tengo que tapar del todo De hecho Tiene que haber Joder Por favor ¿Puedo volar? Madre de Dios Tiene que haber Lo voy a hacer ya Porque es que no me acuerdo nunca Coño Casi me caigo otra vez En la puta lava Tío Con la hostia Hice un montón de time test O sea, tiene que haber Me traje materiales Para hacer Una granja de axolotes Que quiero sacar el azul Que es un 0,02% De probabilidad O sea, que yo en el hito 2 Quiero hacerlo Me traje un montón De pescados tropicales Me traje coral De todo En realidad Los plantas a los bichos En un Montas un cacharro Es que estaba hecho por alguien Acerca de nuestra base En el hito 2 Había como un sistema de vallas Con agua Y estaban todos los en medio Y entonces tú lo brideabas Y los bebés callan abajo Y ya está Y los bebés Te los cargas luego Y fuera Ah, pues eso toca mirarlo Porque yo iba a hacerlo Como natural Como hacerles un Terno paradisiaco Para que La movida es que Te los tienes que cargar Porque te los tienes que cargar Porque vas a sacar Si es un 0,02% O lo que sea Vas a sacar 12.000 La suerte no tienes que sacar El azul Entonces Porque eso es random Sí, igual te haces 20 Para que Tener 20 oportunidades Cada vez Claro, pues eso Haces la estructura Que es una gilipollas Son eso Eran vallas Con agua encima Y los agotos encima Y los brideas desde arriba Y caen los bebés abajo Y luego abajo O los agregas tú con agua O sea, con un pez O lo que sea Para vayan a por ti Que tienes que bridearlos Con peces En O sea, vivos Por cierto Con peces en cubos Sí Sí, sí, en cubos No puedes darle O sea, si es un pesca muerto Les va a dar polla Y Y eso Luego te los cargas De 20 en 20 Porque es lo que hay Y cuando salga uno azul Vos te lo llevas Porque hay un puto caballo aquí Ay, encerré Fíjate Vente a la zona de encantamientos Porque lo encerré Porque no encontraba un cable Un cable ¿Un cable? Sí, una cuerda Fíjate lo que entra Ah, vale ¿Coño? Sí, le puse una silla y todo Se puede montar Pero esto es espalda natural O sea, no me encuentro las tormentas ¿Cómo funcionan estos mens? Lo había dejado FK generando la ana Salí de mi punto FK Y estaba mirándome el caballo a la puerta Joder Me hice caca Cuando hay tormenta Y si luego cuando hay tormenta Les cae rayos Salen cuatro bichos Los cuatro jinetes, sí Y este tuvo que aparecer Justo paró de llover No sé Yo tabulé Y justo Delante mía Al salir de la zona de FK Tenía el caballo este Y tengo aquí a huesitos Y lo puedo montar Todo Toma hostia Me dan un montón en verdad Pero como no tengo Tengo tal Pues está aquí encerrado De momento A ver Se divierte el ahí No tiene que comer Hemos visto los regalos Los nuestros Y los que nos han hecho Sí, ya lo hemos visto todo Ya haré mucho más cazos Se acabó esta puta semana De 50 horas fuera de directo Haciendo cosas Sí, macho Es que eso es otra Es que me resulta rarísimo Estar en O sea, no sé Me resulta tan raro ya estar Jugando fuera de directo No sé Buena el lag Queda bien en un mapa, tío Si pones piedra alrededor El mapa con el QR Queda bien O sea que Lo puedo usar Mi idea era ponerle textura O algo Para que pudiera usarlo más Ahí está arriba Combinándolo con más cosas Pero era demasiada lana, tío Era eso Eran 200 stacks de lana Es que no me daba tiempo, tío La piedra la puedes farmear Pero en general no puedes O sea, tienes una granja Y aún así produce lo que produce No produce infinito No da más de sí Y producen poco, ¿eh? Las ovejas O sea, parece que produce mucho Porque no usas mucho la lana Hasta que la necesitas Y van produciendo ahí Pero cuando la necesitas Una hora FK Es un stack Básicamente O sea, es un stack por hora Más o menos Un stack Y necesitaba 200 stacks O sea, físicamente No me daba tiempo El QR se echó a mano Sí, lo he hecho yo Por una página saqué el QR Y después hice una prueba Con un QR pequeñito Para ver si funcionaba Porque digo Igual no funciona esto En Minecraft, ¿sabes? Por la... Por cómo te lo muestra el mapa O algo así Igual las distancias No funcionan O algo así Bueno Cuando cargue os lo enseño Otra vez Y ya está Se acabó En ahí todos vi un montrozo De caballos de esos La virgen no carga mal Hombre, estaba mucho tiempo yo En... Donde la puerta Eso Donde el portal Y no paraban de spawnear Hubo un montón de tormentas En esa zona Se acabó Esta semana Sí Me piro Me ha echado un... ¿Cuánto me odio hoy? Yo me voy a ir también A ver qué hago ahora Hasta las 8 A ver Me ha echado un TFT Me odio no demasiado Yo jugué un montón Al TFT Y después hace ya Eso Pues el último parche No he jugado O sea, jugué cuando... O sea, jugaba cuando Akali Se llevaba full asesinos Ahora ya No sé Y no sigue estando fuerte Akali He jugado una antes y le he ganado T mismo